En Hopelchen, cientos de vecinos de las colonias San Román y Magisterio estuvieron más de seis horas sin servicio de energía eléctrica, debido a que empleados de la Comisión Federal de Electricidad cambiaron sin previo aviso un poste de luz en la avenida de Siderio Ortegón Cahuich. Finalmente, aunque se enojaron por no avisarles con tiempo, lo que les causó afectaciones principalmente porque se cerró al tránsito vehicular un tramo de la avenida, Los vecinos celebraron que se haya cambiado el poste, pues el concreto ya estaba en pésimas condiciones y quebrado, pues anteriormente había sido chocado por un tráiler.